¡Suscríbete al canal! Vamos hacia el club, la descargamos y la descargamos y metemos en el juego Start, Online Actividad o Actividad Marcada Y nos vamos Aquí, ¿vale? El último equipo en pie La actividad que no hace falta es esto, ¿vale? La iniciamos Esperamos que nos cargue Lo mejor del truco, ¿vale? Es que nos hace falta una persona, ¿vale? Es con ayuda, es lo malo, ¿vale? Si hay un amigo que no ha hecho la mano pues mejor, ¿vale? Más cómodo, más sencillo Confiramos ajustes, abrimos el matchmaking y imitamos a una persona, ¿vale? A ver si me me ayuda alguien Que no tengo a nadie, que nadie me ayude Vale, estoy subiendo a alguien He tardado poquísimo, la verdad Me tengo suerte Le hago listo para jugar Apareceremos 5 Estoy ya ya modeado, ¿vale? No estoy bien modeado, no apareceremos 5 Raro, bugeado Ahora se nos pone automáticamente El conjunto de Juminaut El titán ¿Vale? Esperamos un poquito Ahí ya se nos pone Nos unimos por aquí Le damos a... Menos del juego Estilos, accesorios... No, en ropa luminosa, ¿vale? Buscamos ropa luminosa Y en ropa luminosa Fecha derecha, off izquierda Durante 10 segundos, ¿vale? Ya sabemos, en ropa luminosa Durante 10 segundos Fecha derecha, off izquierda, ¿vale? Pulsado ¿Vale? Cerramos esto Cerramos esto Ya ha pasado el tiempo X Me ha matado este Me puede salir, pero me ha matado Es lo malo de hacer los trucos, gente Habéis visto Es lo malo de hacer los trucos sin ayuda Eso es lo malo A ver si reinicia aquí el amigo Vamos a poder hacer trucos Actividad A ver lo podemos hacer de nuevo Ya sabes, bueno, se nos pone el conjunto Fecha derecha, off izquierda, en ropa luminosa, ¿vale? 10 segundos, ¿vale? Estilo Ropa luminosa Fecha derecha, off izquierda, durante 10 segundos, ¿vale? Antes de que nos mate Abrimos el teléfono, en x cuadrado, x, ¿vale? Ahí te quedo, amigo Me voy Campeón A ver si todo ha ido bien Tendremos el conjuntual en otra sección online, ¿vale? En otra sección pública Yo creo que sí, que lo tengo ya Tenemos el conjuntual A ver si nos carga Vale, ya cargó Y ahí está, ¿vale, chavales? Ya tenemos el traje de you in now, ¿vale? Una sección pública Ya tenemos el conjunto, ¿vale? Guardado, ¿vale? Bueno, pues nada, gente Ya sabéis, todo apoyo Bienvenido, ¿vale? Al canal Si os ha gustado Todo apoyo ya me ha merecido Y que os felicito a veces muchísimo Me voy a seguir si os ha gustado el truco, ¿vale? Y nada, un saludo Chao, un saludo Ahora entramos Ahora entramos Un saludo Un saludo Gracias.